El mundo estaba girando Tú estabas mirando hacia adentro de ti Distante de todo el mundo Yo estaba a un lado, muy cerca de ti Y te portaste y te canté Distante de todo, distante de ti Por eso no es mi soñón Que con tanto peñón yo te prometí La vida da tantas vueltas Que ya no recuerdo en qué cuenta te vi Girando estabas girando Sobre el mismo eje que te conocí Y hay quien prefiere esta gira En un ciclo perfecto Y a mí me gusta más Girar y respirar Y hay quien prefiere esta gira En un ciclo ansioso Y a mí me gusta más Girar y respirar Giros y giros y giros Vamos a todos Giros y giros y todo Va girando Giros y giros y giros Vamos a todos Giros y giros y todo Giros y giros y todo ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!